todos los buenos días para ti. Muy buenos días, buenos días, Ivón Ferrera, buenos días, Jesús Nova, Cundo Camarena, y toda la población dominicana que sintoniza esta Z 101, este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. El precandidato a senador por el Distrito Nacional, el señor José Manuel Hernández Peguero, afirmó que solo con el apoyo de las autoridades pudo sostenerse tanto tiempo la red de narcotráfico de César el Abusador. Ayer, en mi comentario, yo decía que cuando usted va a abordar el tema y lo politiza, ya se embromó todo, se embromó todo, porque que, como el tema ahora de moda es César el Abusador, en política se permiten muchas cosas. Yo le pregunto al señor Hernández Peguero, ¿dónde estaba usted en el cuatrenio 2004-2008 cuando usted fue fiscal del Distrito? Usted era el mayor representante del Distrito Nacional en materia de justicia. Y hoy usted habla como que usted no perteneció al tren gubernamental, como que usted, como que usted, qué sé yo, usted era el fiscal del Distrito Nacional, señor Hernández Peguero. Ahora usted es precandidato a senador. Le sale más bonito venir a echarle una cosa, una vaina al gobierno, a las autoridades de turno, de que solo con el apoyo de las autoridades pudo sostenerse tanto tiempo en la red de narcotráfico César el Abusador. La mayoría de los bienes, la mayoría de las compañías, la mayoría de las discotecas estaban en el Distrito Nacional. ¿Qué usted hizo durante todo ese tiempo? Si estamos hablando de 20 años, ¿usted pudo cortar la madeja? Porque eso inicia, según lo que dice la Procuraduría hoy, en el 99, estamos hablando de 20 años. Y usted entonces, cuando llegó en el 2004, esa estructura tenía cinco, tenía cinco o no, tenía apenas dos o tres años porque el señor, uno de los implicados, y se dice que César, fueron indultados en el año 2003 para que se reinsertaran a la sociedad. Como mucha gente que se indultó y se ha reinsertado a la sociedad. Ahora, esto, esta gente, lo que salió fue a que, según lo que me dice la Procuraduría, a delinquir, ¿dónde estaba usted, señor Hernández Peguero? Pero volvemos al tema, si politizamos el narcotráfico, el tema del narcotráfico, ¿todos estamos mal? Rosado Mateo, hablando de que por la falta de oportunidad de los gobiernos, es que los muchachos entran en el narcotráfico. Eso me luce a mí, decirlo, yo nunca he tenido un caso, nunca he tenido un cargo público para perseguir el narcotráfico. A mí me luce como político. Ahora, usted como militar que estuvo ahí cuatro, cinco años en la DNCD, dando palos mediáticos, como usted lo decía, palos mediáticos, palos mediáticos, no palos a las estructuras principales del narcotráfico. Y un ejemplo es César el abusador, señor Rosado Mateo, y ahora usted me viene a vender a mí que no, que que por la falta de oportunidad de los gobiernos, no, por la falta de, de, por la dejadez de las autoridades, incluyéndolo a usted. Usted no le puede explicar a este país cómo oficiales que estuvieron a su cargo y a su mando son hoy multimillonarios y cómo se derribó aquí una avioneta con un oficial al mando, con un oficial que pertenecía a la DNCD, con bienes inexplicables. Usted no le puede decir eso. Ah, pero es más fácil ahora tomar una acción contra el gobierno dominicano, contra Danilo Medina, contra la, la DNCD, contra la Procuraduría General de la República, y decir que solamente pudo sostenerse tanto tiempo en la red de narcotráfico de César, con el apoyo de las autoridades. Usted se refiere a los cuatro años que usted estuvo en la fiscalía, señor Peguero. ¿Qué oportunidad usted le brindó a la juventud dominicana del Distrito Nacional para que esa red no siga? No siguiera haciéndole daño a la juventud. Todos los problemas de esta sociedad, el 80%, 75, 80% de los problemas de esta sociedad, búsquenlo para que ustedes vean que tiene problemas con, que tienen que ver con los problemas de la droga. Busquen los actos de violencia contra la gente, contra la mujer, los actos de violencia que se registran en el país, a ver cuáles no están bajo los efectos de los narcóticos. Ah, pero es más fácil, es más fácil unirse a la campaña de descrédito que hay hoy. Ustedes quieren, ustedes pudieron agarrar a César, porque ustedes hicieron un chiquichou aquí con Quirino. Ustedes no hicieron un chiquichou con Quirino. También, que no pueden salir a defender algunas cosas de las que le está acusando Quirino. Y no necesariamente lo del expresidente Leónel Fernández. Otras cosas que Quirino dice. La Junta Central Electoral investiga la duplicidad de cédula de César el abusador. Aquí hay un expresidente de la Junta Central Electoral. que fue mencionado en varios juicios en Estados Unidos. Y ustedes lo tienen operando, hablando de política. Ustedes lo tienen operando, hablando de política. Ahora juega al nacionalismo, al patriotismo. Ahora juega al patriotismo. Y yo quisiera que ustedes se dieran cuenta de algo, de algo que es muy fundamental. Y lo dice la fundación Inside Inside Crime. Con base a unas cifras, por ejemplo. Usted sabe cuántas toneladas de cocaína están llegando en la ruta Venezuela-Estados Unidos. Venezuela-República Dominicana. 9,5 toneladas al mes. Estamos hablando de 10,000 kilos de cocaína, casi mente. Usted sabe cuánto están llegando al año. 115 toneladas al año. En los 7, 8, 9, en los últimos 8 meses. Las autoridades, ¿ustedes saben cuánto han ocupado? Casi 6,000 kilos de cocaína. Casi 6 toneladas de cocaína. De esas 10 toneladas de cocaína, póngase usted, Ivonne, Jesús, que se quede un 20%, se lo voy a poner más fácil, que se quede un 10% en la República Dominicana como microtráfico. Usted sabe lo que usted tiene. Entonces, una reacción natural, social, económica, como la que pasó en Baní, donde en un punto de droga se venden 8 y 9 kilos semanales. Eso es lo que yo quiero, que usted me analice como político, como exfiscal del distrito. No que se mete en la cháchara política, en la politiquería, hablar con este tema del abusador. Vincho Castillo, hablando de los problemas. Y usted puede hablar aquí de la Torre Atiemar. Ustedes pueden hablar aquí de la Torre Atiemar. de los viajes que daba un pariente suyo a España, por instrucciones de Arturo del Tiempo Marqués y su hija. Vuelvo y repito. Ustedes le pueden decir aquí, sobre el caso Atiemar y las presiones que hacía Arturo del Tiempo Marqués aquí y su hija. Yo le pregunto a usted, ahora me están hablando ustedes de narcotráfico, politizando el tema, que es lo más grave y peligroso. ¿Por qué? Porque me quedo aquí cada semana entre 700 y entre 700 kilos y una tonelada de cocaína y llega a República Dominicana. Aquí es que yo me quedo. Porque el 10 por ciento de esa droga se queda en República Dominicana y la consumen nuestros niños, nuestros muchachos, nuestra juventud, nuestras mujeres. Nuestras mujeres se venden como objeto sexual. Nuestros muchachos no están en otra cosa más que en la cadena, en el guillo, en el anillo, en el oro, en el lente caro, en el pantalón caro. Y por eso hay tantas muertes, tantos atracos. Vamos a analizar el tema profundamente. César es una ficha de lo que ocurre con el narcotraficante permanente todo el tiempo. César es una ficha más. Le pregunto, ya desmantelaron la 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 vaina de César. Ya, ya se fue la de César. Ayer agarraron cuatrocientos y pico de kilos de cocaína. Ya desmantelaron la estructura de César el abusador. Bien. ¿Cuánto cuesta un kilo de cocaína hoy en día? ¿Cuánto cuesta un gramo de cocaína? ¿Cuánto cuesta un tabaco de marihuana? Bajó el precio. Entonces, esa es la realidad que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo transformamos esta sociedad y cómo buscamos apoyo de las autoridades internacionales, incluyendo a la DEA y al FBI? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!